una clase de ArrayList, pero también hay algunos que usamos list, aquí, y será lo mismo y sigue lo mismo, funciona como lista, solamente que el list es una interfaz, una i, ya van a entender más adelante que es el concepto de interfaz, solamente que esto es interfaz y esto es una clase, estamos de acuerdo, pero en sí cumpliría el mismo funcionamiento, se pone list y luego ArrayList, ustedes eligen cuál más les gusta, también siempre uso esto, list y luego ArrayList, se pone list y luego ArrayList, y como verán sigue mostrando la cantidad de elementos que tengo, que son los tres, si, no va a haber ningún problema, yo voy a trabajar con list y aquí ArrayList, así se crea una lista también, no solamente poniendo ArrayList y ArrayList, sino puede poner list y ArrayList y es prácticamente lo mismo. Ahora, está bien profes, ya sabemos eso, ya está, ya sabemos agregar, ya sabemos el CICE, que cuenta la cantidad de elementos que tenés, pero qué tal si a vos te dicen el día de mañana, a ver, quiero que esto se imaginen, ¿no? Esto tengo aquí, es en mi lista. Sí están los tres elementos, es como que estaría el 4 primero, el 5 y el 8. Eso es lo que tiene en la lista. Algo que me olvidé mencionar es que el ADD siempre agrega al final del último elemento que tiene. Al último, ¿sí? Si va el 4, luego el ADD va a agregar al 5 a partir del 4, después del 4. Si haces un ADD va a agregar después del 5 y así. Todo uno detrás de otro, es como una fila de un cajero. Siempre uno va detrás del otro, ¿qué no? Bueno, ahora, ¿cómo sería, profe? Yo quiero obtener, ¿qué posiciones tenemos? 0, 1 y 2 hasta el momento. Yo quiero obtener a la pelotita que está aquí, que está en posición 1. ¿Cómo haría para obtener ese valor? O sea, capturar este valor y traerlo para mí. ¿Cómo haría para capturar o obtener un elemento de la lista? Para eso es tan sencillo como poner, primero la lista, obvio, vamos a usar este método, mire. El método get. El método get vamos a usar. Lista n, punto, get. El get, como verán, recibe un valor entero. Y dos puntos devuelve un integer. Y dice, retorna el elemento especificado en la posición en la lista. Significa que este get, cuando lo llamen, presionen enter, aquí le va a pedir a ustedes, o le está pidiendo ya, de entrada ya, aquí, mandame el entero, la posición. Posición, ¿sí? Bueno, acá lo llama index, ¿sí? Pero bueno, es la posición. Índice. ¿Dónde está lo que querés obtener? Por ejemplo, vamos a hacer un get y vamos a conseguir, no sé, ¿cuántos elementos tengo? Posición 0, posición 1, posición 2. Yo quiero el de la posición 1. Bueno, mándale uno. Y hasta ahí, profe, yo lo guardo. Y... Pero sigue saliendo 3, porque es la cantidad de elementos. Entonces solamente se está imprimiendo esto. El método está trayendo tranquilamente. Si yo digo get en 1, ¿a cuál elemento me estoy refiriendo? ¿A cuál estoy trayendo? Ustedes díganme, ¿a cuál elemento estamos trayendo? ¿Al 4, al 5 o al 8? Si dicen get en 1. Acuérdense que lo encuentro a posición empieza en 0, luego en 1 y 2. Así. Si ustedes ponen un get en 1, están accediendo al primer casillero. Al casillero con posición 1. ¿Qué sería el valor 5? Si dijeron 5, están en lo correcto. El 5 tendría que obtener. Todo este resultado tendría que dar un 5. O sea, es como que capturo el elemento. Este es el elemento. Capturo ese elemento. Elemento 5. Pero el elemento de qué tipo son los que están guardados en la lista? ¿De tipo integer? O sea, son de tipo entero o no. Bueno, si estás prácticamente en la lista de tipo entero, podrías crearte una variable aquí entera. Y podemos decir, número obtenido. Y le asignamos lo que va a devolver el get, porque esto va a devolver un número. Y ese número lo quiero guardar en esta variable para que yo vea si realmente extrajo o trajo la copia de ese valor. Vamos a poner un CISO. Sería el número es. Y aquí vamos a poner más y vamos a poner número obtenido. Ahí está. Voy a guardar y vamos a ver los cambios. Tendría que conseguir al de la posición 1. ¿Y está bien? El 5. Si ponemos 0, ¿qué valor estaría obteniendo de la lista? ¿Cuáles de estos valores? Y seguro ustedes me dicen el 4. Si estaría posición 2. Es bueno, el 3. Y de ahí, jueguen con esas posiciones nada más. ¿Por qué? Porque esto se tiene que validar después. No es que siempre podés poner cualquier numerito. No pueden poner un 34. Si ponen 34, esto estaría mal. Es malo. Ejecutemos para que vean. Se van del índice. Índice odd bonus. Bueno, te fuiste del índice. Vos pusiste un índice de 34 para buscar. O sea, conseguíme la posición 34. Pero eso está fuera del rango de límites. ¿Sí? Porque vos tenés una longitud de 3. Si tenés una longitud de 3, ¿se acuerdan cómo era? En cuanto a contar, serías desde 0 hasta 2. Porque sería 1 menos que el tamaño. Entonces sería 0, 1 y 2. ¿Bien? Por eso aquí no tienen que mandar cualquier valor. Manden los que ustedes consideren. Si tienen una lista de 3 va a llegar de 0 a 2. Por eso aquí le estoy mandando un 2. Conseguime el 2 y lo muestro al número 2. Guardo y ejecuto. Y ahí está. El número es 8. Y está bien porque el de la posición 2 es el 8. Así que estará guardando el 8 aquí una copia y lo estamos mostrando. Bien, usen este método get que está muy bueno para obtener elementos de la lista. Obvio pasando que la posición. Si yo tuviera así esos 3 elementos, yo sé que este posición 0, 1 y 2. Y así siguen contando. Sí, en cuanto a posiciones. ¿Sí? Como verán, el cise te da tamaño. O sea, si le digo un cise, ¿cuánto sería el tamaño de toda esta lista? ¿Cuál sería el tamaño? ¿Qué me devolvería el cise? Si tenemos una lista agregado 3 elementos. Y 3. Ahora si le digo posiciones para el get, ¿qué posiciones van a mandar ustedes? Desde 0 hasta qué valor. Hasta 1 menos que el tamaño, ¿qué no? Sería 2. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí tienen que mandar valores entre 0 y 2. Porque si no, le va a pasar eso que se van a salir del índice de la lista. Y va a estar mal. Y es obvio. Si ustedes ponen una posición 200, no existe en esta lista chiquita. ¿Sí? No existe en esa posición. Por eso ahí sí o sí le va a dar un error. Bueno, yo me quedo con la posición 1. Ahí está. Bien. El get tengan en cuenta. Se usa para obtener un elemento de la lista. Entonces si vos tuvieras una lista con elementos, y acá tenés un 3, un 5, un 8, el get te va a traer a todo ese elemento. Por ejemplo, este 5. Hagan de cuenta que fuera el 5. Bueno, todo ese 5 lo va a traer. Entonces el get cuando lo consiga, se va a reemplazar todo esto por un valor de 5. Porque es un elemento que estaba dentro de la lista. ¿El 5 de qué tipo es? Bueno, la lista estaba compuesta de integer, ¿qué no? Entonces esto es un integer. Entonces yo digo, ah, y bueno, lo almaceno en una tipo, una variola entera, porque es integer, es entero, ¿qué no? Entonces lo puedo guardar. Como verán, yo lo he guardado y luego lo mostré. Capturo el valor y lo guardo. Bien. Ya sabemos el add, sabemos el cise y sabemos el get. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es cómo mostrar esta lista de números, o sea, la lista que tenemos, pero aquí en la pantalla. Para eso es tan sencillo como hacer lo siguiente. Mire. Lo vamos a hacer aquí, después de la lista. Vamos a poner for, vamos a escribir for, para recorrer necesitan un for. Vamos a usar el for index array, ese que está aquí abajo. Segundo. Este for ya viene con una estructura, ¿sí? Ya saben que viene con una variable entera, con un valor inicial. Y también saben que esa variable de control se va incrementando a lo largo del programa por cada vuelta que da el for. Luego acá tienen una condición que ustedes tienen que proponer. Y tienen que poner bien. Yo en mi caso, lo que voy a hacer, ¿cómo haría para recorrer esta lista usando un for? Bueno, sería sencillo. La posición en una lista, ¿desde cuándo empieza? ¿Desde qué número? O desde qué valor empiezan las posiciones. ¿Qué dicen ustedes? ¿Desde qué posición? Empiezan en cero. Por tanto, aquí me voy a crear una variable i en cero. Entonces, como la variable i fuera, sería, cuando valga cero, es como estaría indicando el número del casillero. Cuando el i valga uno, estaría indicando el casillero siguiente. Y así. O sea, como esta i va a ser la posición o ubicación del casillero. Luego, obvio, se va ahí incrementando. Y sí, porque no siempre tiene que quedarse pegado en el primer casillero. Tienen que pasar al siguiente, y así al siguiente, y así al siguiente. Bueno, hasta donde tenga. Lo importante es poner bien la condición. La condición va a ser la siguiente. Van a usar la variable de control que tienen, que sería la variable i. Vamos a decir, ¿esta posición hasta dónde tiene que llegar? Miren, si yo pongo menor o igual, menor o igual a lista n.cice, hasta aquí que estoy calculando yo. ¿Qué es esto? ¿Qué está devolviendo ahí? ¿O qué va a mostrar? ¿Qué va a mostrar ahí? Lista.cice. ¿Qué va a mostrar? ¿O cuánto va a mostrar? En lista.cice. Bien, si es un 3, aquí. Es un 3. ¿Por qué? Porque ahí sí se llama a la cantidad de elementos. ¿Cuántos elementos hay? Y bueno, 3. Entonces, es como que estarían comparando el 5 menor o igual a un 3. Bien, tengan en cuenta eso. Pero ustedes, si están jugando aquí con posiciones, 0, 1, 2, tendría que llegar hasta el 2. Y si ustedes ponen que el valor de i, que empiezo en 0.